no qué tal parentes como están? otro videito más tenemos para enseñarles esto que salió una bolsita de puros Micro Machines ya que están ahorita otra vez muy de moda pero la verdad casi me los dieron regalados estos son creo que algunos de los únicos que tengo aquí tengo otro más también otra pequeñina ahí pero bueno aquí me los dieron una bolsita toda vieja y pues se me hizo interesante hacerles un vídeo de estas miniaturas como pueden ver ahorita otra vez salieron al mercado y salen los raros, los Chase pero vean hay unos que me gustaron porque se les abren las puertas se les abre el cofre y pues yo los agarré ahí y dije ah me lo voy a llevar estos son como de fricción tienen las patritas bien chiquitas ahí pero me gustaron como les digo y vean este dice Hot Wheels estos chiquititos pero sí hay, vean como éste está chido, me gustó este casting está chido eh, este se la abre hacia atrás no, este no se la abre atrás, entonces él en esta también está chido una truquita una truquita y acá hay otra truquita 4x4 con su tumbaburros ahí muy chida una Tatsun 4x4 esta truquita y vean este también está chido sus faritos ya despintadito acá acá de arriba ya tiene sus jugaditas miren este también está chido a ver si se le alcanzan al de las letras pero mi cámara no tiene zoom así que no alcanzo a distinguir que lo que tiene pero vean este pero vean este esta carcachita está chida su llantita atrás está bien chida esta me hicieron curiosos y pues los agarré y dije no pues ahí para hacerles un videíto ahí con los compas vean este número 99 este sí pero este este es de fricción los mufflers atrás bien chido este vean este otro este está pesado estos pesan estos de fricción pesan pero este pesa más crash test vean este otro vean este otro chido también parece como un impala muy chido este falta su limpiadita bien para tenerlos ahí alzaditos vean este también ahí les voy a estar dejando un video donde para que vean que me salió un chase de los nuevos micromachines que están saliendo en walmart pero como yo no los colecciono pues la verdad yo prefiero que otros se los lleven pues para que lo voy a comprar ni para hacer negocio tampoco porque no me dedico ni a eso tampoco pero vean con su motorcito de fuera bien chido oh vean este que tal ponte a fire bear bien bien chido creo este está chido si es un ponte a creo que si ni modo si no si no es un ponte a pues sorry 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 no soy muy conocedor de autos pero vean este es el que si me gustó chido bien chido este que se le abre su cofrecito atrás se le abre su platita aquí y este también se le abre pero he intentado abrirlo mucho tiempo pero no no me deja abrirlo vean como se abre su cafelita la abren sus puertitas bien chido este si me gustó me gustó bastante este carrito bien chido este vean aquí hay otro igual está chido también y yo siempre a mi siempre me había salido este 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 ya lo tenia yo desde hace tiempo este este era el único que tenia este porque me gusto por sus calaveritas atras bien pintadas estas me gustaron también y acá dice yeah también no se que no sé si sean coleccionables o no pero están en mi colección ahora y pues yo creo que aquí se van a quedar en un largo tiempo porque al menos que los haga yo como cambios o algo si alguien de acá en el estado de Florida le interesan hacer cambios más adelante porque no hacemos unos cambios lo único que sí yo creo que me voy a quedar con estos estos que me tienen un chingo fueron estos 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 fueron los cuatro que me latieron bastante estos cuadritos en estos son los que me gustan este más que nada mi favorito creo que se le abren las puertas y este es el de los trinitos que tenía yo la carcachita y pues obviamente este parece un un geyser algo así un baile o le falta el motor que se vea más más monstruo a quien sabe pero los creyó mostrándonos para que los quieran el vídeo de los micromachines saludos paréntesis cuídense